¿Qué le espera al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas? Todas las miradas están puestas actualmente en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, luego de que admitiera la inscripción del partido político de Antauro Humala Tazo. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, ha presentado una acusación constitucional contra Jorge Salas Arenas. Según Cabero, Arenas ha permitido el ingreso de un actor antidemocrático en el sistema electoral. Cabero acusa a Jorge Salas Arenas por infracción constitucional. Según Cabero, esta debería ser un antejuicio político, que esa es la acusación constitucional, y podría terminar o debería terminar en la destitución de Jorge Salas Arenas por el Pleno del Congreso. El parlamentario alega que la participación de Humala Tazo podría causar un profundo e irreparable daño al tejido democrático del país. La respuesta de Salas Arenas no se ha hecho esperar y la verdad es que han dejado mucho que desear. Según Salas Arenas, en el registro de organizaciones políticas ROP, no existe el partido Antauro. No existe el partido Antauro y así lo ha hecho saber. Según él, en el ROP existe el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro. Es decir, estas siglas escriben Antauro. Sí existe el partido Antauro, pero el presidente del jurado nacional de elecciones dice que no, porque lee el contenido de las siglas que devienen en Antauro. Por si esto fuera poco, Salas Arenas volvió a hacer otra disparatada respuesta. Según Salas Arenas, no se puede fiscalizar el comportamiento del integrante de un partido político. Es decir, se va al formalismo. No se puede fiscalizar el comportamiento del integrante de un partido político. Vamos a refrescarle la memoria al doctor Salas Arenas. Por si no lo recuerda, Antauro Humala fue el protagonista de un levantamiento contra la democracia en Andahuaylas, el llamado Andahuaylaso, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En este Andahuaylaso, él y sus huestes asesinaron a cuatro policías. Por eso, fue condenado a 19 años de prisión y solo cumplió 17 años de los 19. Antauro, además, ya en libertad, muestra un permanente discurso antidemocrático, un discurso que va contra todos los valores democráticos e incluso contra la Constitución. Si bien el camino de la acusación constitucional debe seguir por cuerdas separadas, es decir, veamos hasta dónde llega esta acusación que podría devenir en la destitución de Salas Arenas, el Congreso de la República tiene la llave para cerrarle el paso a la candidatura de Antauro Humala. ¿Cómo? En la Comisión de Constitución hay ya un proyecto de ley que veta, que impide la candidatura de personajes que hayan sido sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición y asesinato. Quienes quieren destruir la democracia no pueden hacer uso de las herramientas que da la democracia, como en el caso de Antauro Humala. Así que hay dos posibilidades. Una es pues que el camino de la acusación continúe contra Salas Arenas, pero eso no impediría que postulara Antauro Humala. Por eso en el Parlamento está la llave, porque existe, repito, el proyecto de ley que impide la postulación a sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición y asesinato. ¿Qué cree usted que pasará con Antauro Humala y con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Mirada de Fondo.